En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de, ¿qué es un bono? Entonces, al considerar el tema de los bonos, es probablemente uno de los tipos de preguntas más amplios que se podrían dar en un formato de ensayo o de tipo pregunta de discusión. Un par de formas diferentes de abordar una pregunta como esta sería simplemente definir primero el vínculo, y luego probablemente obtener algunas características del vínculo, y luego posiblemente hablar sobre cómo se podrían registrar las entradas de diario de un bono relacionadas con el vínculo. Un bono va a ser una promesa escrita de pagar una cantidad identificada en el bono, por lo que vamos a tener el valor nominal, o el monto nominal del bono, más cualquier interés declarado. Por lo tanto, un bono va a ser un acuerdo para pagar la par, más los intereses. Va a ser muy similar a una nota en ese sentido, en el sentido de que la idea sería que estaríamos tratando de financiar la empresa. Si vamos a ser el emisor del bono, vamos a emitir un bono para financiar a la empresa. Vamos a recibir el pago en orden, y vamos a dar una promesa de devolver el pago, por lo general para devolver el capital, y más los intereses que se van a declarar en el bono. Los bonos generalmente van a ser por montos de bonos de mil dólares, posiblemente bonos de cinco mil dólares van a ser los tipos de monto de cada bono individual. Y luego podemos agruparlos y vender varios bonos en momentos determinados. Así que, en esencia, eso va a ser el vínculo. Ahora podemos entrar en diferentes tipos de bonos, y también podemos entrar en la emisión del bono. ¿Cómo se registraría? ¿Qué significaría ser registrado con un descuento o una prima? Los diferentes tipos de bonos podrían incluir bonos garantizados o bonos no garantizados. Un bono garantizado significaría que hay algún tipo de activo, algún tipo de garantía en el bono. Por lo tanto, si no hubo pago del bono, entonces el activo colateral se vería obligado. Puede obligarlos a vender el activo y, por lo tanto, usar las ganancias para pagar el bono, para que estén más seguros. Los bonos garantizados van a ser un tipo de bonos más seguros en ese sentido, mientras que los no garantizados no van a estar respaldados por garantías y, por lo tanto, tienen que ser un poco más riesgosos. También podemos tener bonos en serie, que van a ser bonos que son diferentes a un bono normal, que tiene una fecha de vencimiento. Un bono en serie tendría varias fechas que normalmente vencen en una serie de fechas en el futuro. Podemos tener bonos convertibles, bonos que se pueden cambiar por acciones. Podemos convertir los bonos y eso a ser algún tipo de bono. También podemos tener bonos que sean rescatables, y eso sería un bono que podemos, podemos rescatar a un precio establecido antes de la fecha de vencimiento. Así que esas son solo algunas otras cosas que si tuviéramos una pregunta general como esta, podríamos, podemos enumerar los diferentes tipos de bonos que existen. También podría ser útil para tratar de recoger tantos puntos como sea posible en algo como esto, o simplemente agregar discusión a una pregunta como esta, para comparar y contrastar los bonos con otros tipos de opciones de financiamiento. Y cuando una empresa emite un bono, lo que está tratando de hacer es tratar de obtener dinero para, ya sabes, lo que sea que necesite para el negocio. Ahora, obviamente los ingresos serían la forma en que nos gustaría hacerlo para obtener ingresos, pero si necesitamos financiar el negocio de alguna otra manera, tenemos algunas opciones. Podemos emitir bonos, o podemos pedir un préstamo al banco, o podemos emitir acciones. Por lo tanto, es posible que queramos comparar y contrastar el financiamiento de bonos con otros tipos de financiamiento, solo para tratar de recoger la mayor cantidad de puntos, y ver qué busca este tipo de pregunta. Y el financiamiento de bonos es similar a pedir un préstamo. Todavía vamos a tener un pagaré, básicamente, que debemos en el futuro. Una de las principales diferencias es que el vínculo que podemos darle al público. Así que tenemos la capacidad de vender bonos. Podríamos ser capaces de vender bonos en una bolsa, incluso mientras que el préstamo normalmente estaba más restringido al banco, por lo que podría ser más posible. Por lo tanto, recaudar más capital con bonos, si pudiéramos vender los bonos al público. Así que esa va a ser una de las ventajas de los bonos. Uno de los problemas con los bonos, que es similar a un pagaré, es que tenemos que devolver los intereses y el capital del bono. Por lo tanto, no solo tenemos que devolver el dinero del bono que obtengamos, sino que tenemos que devolver los intereses o lo que digamos que está en el bono al final, el valor nominal, el aumento nominal, más los intereses. Mientras que tendríamos que hacer lo mismo con un pagaré, todavía tendríamos que devolver el pagaré y los intereses. Pero si tuviéramos que financiar con acciones, por ejemplo, entonces no tendríamos eso. Podemos emitir las acciones y obtendríamos el dinero, y no tendríamos que devolver nada. ¿Y qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo malo de eso? Por supuesto, las acciones, estaríamos renunciando a la propiedad de, en la empresa, algún tipo de propiedad, por lo que las reclamaciones, los dividendos, las reclamaciones al valor de la empresa, en caso de liquidación, los activos netos de la empresa, y algún derecho de voto y control. A los derechos estamos renunciando con la emisión de acciones, mientras que con los bonos, no hacemos eso. Mantenemos el control de la empresa. No revelamos nada del valor de la empresa, ni nada del poder adquisitivo o de toma de decisiones cuando emitimos bonos. Pero para emitir bonos, tenemos que dar algo, y ese algo va a ser pagar los bonos, más los intereses que vamos a tener que pagar por los bonos. Ahora también podríamos discutir, ya sabes, ¿por qué va a ir el bono en los libros? ¿Cómo lo vas a grabar? ¿Qué es una prima y qué es un descuento, solo para acumular tantos puntos como sea posible? Y cuando se emite el bono, podríamos emitirlo a la par, podríamos emitirlo con una prima, podríamos emitirlo con un descuento, y todo eso significa que, si el bono, digamos, va a tener, tenemos un bono de 1.000 dólares y digamos que la tasa de interés del bono, es 10%, entonces la pregunta es, ¿por qué vamos a vender esos bonos? Nota. No se pueden cambiar estas dos cosas. Si fuera un pagaré, cambiaríamos la tasa de interés y, por lo tanto, si queremos un préstamo de mil dólares, si estuviéramos tratando de obtener un préstamo, diríamos, oh, quiero. Necesito un préstamo de mil dólares. Banco. Y ellos decían, está bien, bueno, vamos a regatear sobre la tasa de interés. Pero aquí las tasas de interés ya están en el bono, si ya se ha hecho. Así que no podemos regatear la tasa de interés. Lo único que podemos regatear es el precio del bono. Entonces, si la tasa de mercado es diferente, si la tasa de mercado es, digamos, más alta. Si alguien está tratando de darme, estamos tratando de obtener mil dólares de esta persona, y la tasa de mercado es más alta, pueden darle sus mil dólares a otra persona y obtener un rendimiento del 12%, en lugar de nuestro pozo de 10, entonces no vamos a poder vender nuestro bono a menos que lo vendamos con un descuento. Entonces, si la tasa de mercado es mayor que la tasa indicada, vamos a tener un descuento. Si la tasa de mercado es menor, entonces pongámoslo aquí. Vamos a decir que es el 5%, bueno, luego alguien solo puede ir a otro lugar y obtener el 5% que se supone que es un 5%, por cierto. Y si solo pueden obtener el 5% van a querer nuestro bono seguro, pero no lo vamos a vender y dar el 10% de los mil. A menos que seamos capaces de venderlo a un precio superior, querríamos más dinero. Entonces, es cuando podemos tenerlo vendido con descuento o con prima. Si el precio de mercado fuera el mismo, entonces simplemente lo venderíamos, como una especie de pagaré. Simplemente diríamos que pagaremos el 10% de interés. Ese es el tipo de cambio de mercado, y si hiciéramos el bono justo en la misma fecha en que lo vendimos, intentaríamos apuntar a la tasa de mercado. Y ese sería el caso. Si hay alguna diferencia entre la fecha en que se hizo y la fecha en que se vendió, es menos probable que la tasa de mercado sea igual a la tasa establecida en el bono, y luego tendremos que emitirlo con un descuento o una prima. Estamos.